Voy a comunicar en el tuit mío, por ejemplo, un estudio que cerramos hace muy poquito sobre heridos de armas de fuego. Miren, yo les digo la verdad, con absoluta franqueza, el nivel de despliegue de armas que hay en el mercado ilegal y en la sociedad en su conjunto, junto con el nivel de violencia social que hay, acá no hay más muertos por homicidio doloso porque Dios es Santa Fe. Porque cuando ustedes vean los resultados de ese informe, ustedes van a ver que el nivel de violencia a través del uso de armas de fuego es infinitamente mayor al de homicidios. O sea, una cosa como que cada 10 tentativas de homicidios con uso de armas de fuego hay homicidios consumados dos. Digo, ya tenemos una tasa de homicidio importante, pero en Santa Fe hay un alto nivel, digamos, de problemáticas vinculadas al uso de armas de fuego. Yo hace 25 años que estudio temas de seguridad pública en el mundo académico y durante muchos años ejercí distintos cargos en la materia. Si hubiera una medida, dos medidas o tres medidas, que yo sé, que la adopto y baja todo, ¿por qué no la voy a adoptar? Que soy un malvado, que le quiero cagar la vida a todas las santafesinas, a todos los santafesinos. Es decir, yo ganaría, ganaría nuestro gobierno resolviendo esto. Acá tenés, entender la trama de los homicidios es un tema importantísimo que no compromete solo a los que gatillan y a los que mueren, compromete también al conjunto de la vida social. Esto duele mucho. Vos vas a decir, mirá, cuando yo te digo, en una escucha telefónica te aparece que un búnker negocia dos millones por fin de semana, ocho millones por mes, no hay negocio capitalista con tal nivel de rentabilidad, pero vos decís, pero en ese barrio después nos cae un mango. ¿A dónde vas tú a esa guita? Segunda pregunta maldita, ¿quién consume tanta cocaína? ¿Qué son los morochos de esos barrios? ¿Y dónde sacan la guita para comprar semejante parva de cocaína? Entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto de la violencia, con estas cuestiones, porque el tema de la violencia no es responsabilidad de un solo sector social y no es responsabilidad exclusivamente de un solo gobierno. ¿Quieren discutir esto? Yo pongo todo arriba de la mesa y digo, hay violencias que se pueden parar y hay violencias que va a costar mucho tiempo parar, si tenemos un buen diagnóstico. Si continuamos en este sentido, no. Porque la verdad es que lo que estamos viendo, que gran parte de este nivel de violencia que estamos viviendo hoy, tiene que ver con el éxito del sistema penal antes que lleguemos nosotros al gobierno. Las grandes bandas tenían su primer y segundo escalón apresadas. Hoy operan desde adentro, manejan teléfonos, están nucleados en pabellones. Creo que es una deuda pendiente de nuestro gobierno, una política criminal adecuada. Una política penitenciaria adecuada a eso. Porque si yo tengo que las grandes tramas y redes criminales complejas de Santa Fe operan desde el lugar de presidio, ahí tengo un doble problema. Tengo un problema con el ministro de Seguridad en la cartera de seguridad y tengo un problema con el ministro de Gobierno que tiene a cargo la gestión del servicio penitenciario. Es decir, el encierro no alcanza para neutralizar la actividad criminal de estos grandes grupos que regentean un mercado. Un mercado que abastece a sectores medios y altos de consumos recreativos y que a su vez la tarasca que genera ahí financia el circuito que fueron creados para la evasión tributaria. Entonces ahí todo el mundo tendríamos que poner esto arriba de la mesa y decir a ver maestro, todo bien, yo estoy de acuerdo, vamos a ir duro contra el crimen, todo. Ahora, la guita esta, ¿a dónde va? Por favor, que alguien me diga a mí a dónde va. Yo sospecho a dónde va. Pero vamos a tener que hacer follow the money. Follow the money. O sea, ¿de acuerdo? Y el día que hagamos follow the money aquí vamos a tener un problema. Porque vamos a empezar a poner otros actores en el mundillo criminal que no son los de siempre. Ahora, ¿a mí me toca ser el duro de esto? No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema.